Enrique, buenas noticias, ya está todo arreglado, tira de la cuerda, tira de la cuerda que la gorda no anda, venga, ni la otra. Pero papá que de fracasado no tiene un pelo va a encontrar un trabajo muy guay y va a ganar mucho dinerito. ¿Veis como es un mentiroso? Putón, que ha sido todo un patrón. Se me ha llenado la boca. De mucha rabia. Le han descubierto en pleno intercambio de droga y le han ejecutado. Le han hecho la corbata colombiana y luego le han dado tres tiros por si acaso. ¡No! Pero antes de morir. ¡Berta! Y estos casos lo más lógicos siempre es. Vamos a ver, amado, ¿no se pasa pasta? ¿Qué me va a pasar si está en el paro? Que se ponga a currar que es el padre de tus hijos. Claro, tú tienes derecho a una pensión alimenticia. El tío viviendo como Dios en casa de Leo y tú ahí pasando las putas. ¿Por qué tienes que pagar tú sola la hipoteca si la casa está en nombre de los dos? Un hijo puta, hombre, un hijo puta. Yo que le arrancaba los huevos. Hombre, tampoco la calienta. Que te pase una pensión cagando leche, ¿eh? Que quiere, que quiere, trabaja. Claro que sí, hombre, y si no los tribunales. Eso, directo al trullo, que se pudra y le rompan el ojete. No le hagas caso. Es que tiene mucho rencor acumulado. ¿Yo? Pero vamos, tú sácale lo que tenga, porque estos cabrones te preñan. Dime, dime. Porque se ponga a currar que es el padre de tus hijos. Claro, tú tienes derecho a una pensión alimenticia. El tío ahí viviendo como Dios en casa de Leo y tú ahí pringándola, pasando las putas. Venga. ¿Por qué tienes que pagar tú sola la hipoteca si la casa está en nombre de los dos? Un hijo puta, hombre, un hijo puta. Yo arrancaba los huevos, fíjate. Hombre, tampoco la calienta. Que te pase una pensión cagando leche, que aquí el que quiere trabaja. Y si no los tribunales. Eso, directo al trullo, que se pudre, que le rompan el ojete. Ay, qué fina nombre. La verdad es mi caso. Es que no puedo. No puedo con él, no puedo. Devorame otra vez, devorame otra vez. Devorame otra vez. Ay, chay, chay. He sentido tus colmillos devorándome. Ese día es un colmillos. Ejos góticos. Ah, como la catedral de porros. ¡Coque! Amigo, has vuelto. Pero, perdón, perdón. Vale. ¿Qué filete? No, pero un momento. Esto no. ¿Me vas al dormitorio? Sí, sí, vamos, vamos. Leo, Leo, macho, esto no es así. Que yo también quiero pinchar. No sé, tío, es que estoy flipando. Luego hablamos. ¿Cómo que luego hablamos? ¿Y yo qué hago aquí? Ponte la consola. Juega un poquito al tenis. Madre mía, esto es así que... Pero, tío... ¡Quieto! ¡Alto la autoridad! No te grabes arroz blanco. Y las que te quedan, come. Yo quiero burguesa. Yo sí, sí. Y dale, que no hay dinero. ¡Fracasada! 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 Es el niño. Igual sería bueno darle chup. ¡Fracasada! Pero esta vez es con pollo. Sí, sí, cariño. Tú tranquila, que papá te consigue un so... Un so... Un so... Un so... A ver, silencio. ¡Qué angustia, por Dios! Esto no es vida. Eso es tanta rima. ¿Qué con no le pasa a la mierda? ¿Qué pasa? Que no podías agarrar la llave. ¡Ay, no, no, no! Sí. ¿Qué querías pincharte a mi coquí? No, no, si precisamente le estaba diciendo que la nuestra es imposible. Que completamente... ¿Cómo veo? No te dejo hablar, hombre. No, no puedo. No, perdona. No sé qué hacer, ¿eh? Perdona. ¿Tú qué querías? ¡Pincharte a mi coquí! No, no, si precisamente le estaba diciendo que la nuestra es imposible. Perdona, es que esto... Perdona, perdona, perdona. Perdona. ¡Doctor! Este eso está vivo. Es increíble, es un luchador. ¡Cortado! ¡Cortado! Se me hagan cortado. Vamos. Vamos, vamos, ver ahora más. Perdona, que puedo acabar en la cárcel. Soy cómplice de un atraco. Que no, que tú ni controla. Sí, por eso he estado siete años en la cárcel. A ver, es que a mi madre siempre le han gustado las relaciones complicadas. Ya, pero a mí no. Yo soy... A mí me gusta la vida de un tipo normal y sin... Ya, pero a mí no. A mí me gusta la vida... No, pero a mí no. A mí me gusta... ¿Qué me gusta a mí? La... Sencilla de un... De un ciudadano sencillo. No. La vida sencilla de un ciudadano que va a los bancos a suplicar. Vale. No, pero a mí no. A mí me gusta la vida... De un ciudadano sencillo. No. A mí me gusta la vida sencilla de un ciudadano que va a los bancos a... No, no, ya, pero a mí no. Ya, ya, pero a mí no. A mí me... ¡En el portal de Belén! De Belén. Lola, pero ¿dónde estás? Que está aquí tu madre esperándote. Yo mañana. Se está poniendo hasta el culo de la saña. ¿Qué pasa, Coque? ¿Qué tal, doña Izajun? ¡De puta madre! Toma veinte euros... Pa... Pa mierda, me cago ahí. Pa porrillos. ¿Qué pasa, Coque? ¿Qué tal, doña Izajun? ¿Qué has dicho? ¿Qué tal, doña Izajun? ¡Ahora, Coque! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahora, Coque! ¡Ahora, Coque! ¡Ahora! ¡Ahora, Coque! ¡Ahora, Coque! Perdón, ya. Ya, ya va. ¡La juguera! 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 Espérate, por favor. Pero más vino, por favor. Pobrecillo, ¿qué le pasó en la perna? No sé, yo ya le conocí así. Nací deforme. De cansado. De cansado. Acompáñeme, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nines! ... ¿Qué no hemos pensado, Antonio? Pues hay que pensar. Estáis obsesionadas con la pobre chica, que estaba clarísimo que no era prostituta. A saber, hayas subido tú ahí. ¡Uy! ¡Falta grave! ¡Tres juntas de suspensión! ¡Paradero! ¡Corre, corre! ¡Paradero! ¡Paradero! ¿Cuatro meses? ¿Cuatro meses ya? ¿Qué has dicho? ¿Cuatro meses ya? ¿Debo claro? Perdón, es que no le he oído nada. No te he oído nada, perdón. Estoy sorderas. Ayer hizo cuatro meses de tu último polvo. ¿Cuatro meses ya? ¿Cuatro meses ya? Que te he entendido, pero... ¡Porta! ¿Pero qué haces? ¿Para qué vas a inglés? Si veraneáis en roquetas, Javi ha sido un flechazo. Y papá, viendo el fútbol. ¡No, no, qué pasa, hombre! ¿Cómo? ¿Cuál es tarde? ¿Y tú cómo sabes lo que hacemos? Pero si lo sabe todo el mundo. Hay un cachoneo. Control de alcoholemia. Chupe aquí. Sopla aquí. No, 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 no.